Esta conferencia comenzará a grabarse. El placer que se siente al fumar no es un placer real. Por tanto, por eso os he puesto lo de quién consume a quién, porque no queda claro si consumimos el cigarro al fumar o nos consume a nosotros cuando fumamos. ¿Problemas para pasar? Lo que hace en el cerebro es liberar sustancias químicas cerebrales que se llaman neurotransmisores. Y lo que hacen estos neurotransmisores es regular el estado de ánimo y el comportamiento. Entre estos neurotransmisores tenemos la dopamina, que lo que hace es liberarse en el centro de recompensas del cerebro, lo que nos provoca una falsa sensación de placer y mejoría del estado de ánimo. Es un placer fantasma, porque lo que es es el enganche, lo que nos da ese placer. La nicotina, como os he dicho, que llega tan pronto, lo que hace es fumar, te sientes bien, te da ese falso placer y necesitas más y cada vez más. Entonces se convierte muy rápidamente en parte de tu rutina diaria. Lo importante sería no entrar, pero una vez que estamos dentro también se pueden poner medios para salir. En las situaciones más comunes en las que se desencadena la necesidad de fumar, pues es por ejemplo cuando tomamos un café o en los descansos en el trabajo. Muchas veces nos convertimos en fumadores sociales, que llamo yo, porque hay gente que no necesita. Sin embargo, como esto está fumando, pues yo fumo también y al final metemos más desecho al cuerpo. Hablar por teléfono es muy común cuando estamos hablando por teléfono y además es algo como inconsciente. Te pones a hablar por teléfono y automáticamente te enciendes un cigarro. Lo mismo pasa al conducir. Esto sería dejarlo lejos cuando estamos conduciendo. Y el alcohol, pues es súper típico. Cuando estamos un poco pasados de alcohol, yo creo que hasta el que no fuma, fuma. Entonces estas situaciones habría que evitarlas. Irse por otro lado, que luego os doy unas pistitas. Hay que ser conscientes de lo que he dicho anteriormente para superar la adicción. Además, en 2023, para que sepáis, van a sacar una nueva ley antitabaco en la que no se nos va a permitir fumar en nuestro propio vehículo. Lo achacan a distracciones, lo comparan con el móvil. No se va a poder fumar en terrazas tampoco, ni en sitios abiertos, que molestemos a otras personas. Por tanto, casi que van a dejar que la gente fume en su casa y listo. Y subirán el precio, seguramente. Vale, aquí os he puesto, para que vayáis viendo, los ingredientes que tiene un cigarro. Que como podéis ver, pues, todo malo. Vale, la nicotina de la que ya hemos hablado, que también se usa como inseticida. Tiene amoníaco, que ahí os pongo que es como un limpiabaños. Tiene amoníaco, pintura, tiene metanol, que es un combustible, el monóxido de carbono, tiene arsénico, que es un veneno, tiene metano, tiene ácido acético, tiene butano, cadmio, que es lo mismo que llevan las pilas, y ácido esteárico, que es como la cera de la vela, hay el fósforo y el tolueno. O sea, que no es solo nicotina lo que nos echamos al cuerpo cuando fumamos. Vale, son muchos agentes químicos que nos hacen mucho daño, si no es por aquí, es por allá. Luego detallaré también qué partes de nuestro organismo se deterioran por fumar. Vale, os voy a hablar un poquito de unos estudios que hay sobre el tabaco y la esclerosis múltiple. Vale, os he puesto el primero, aunque es un poco incompleto este estudio, en el que lo que hicieron fue aislar la nicotina del resto de compuestos que os he dicho. Entonces, solo la nicotina puede reducir los síntomas, pero en realidad ni se puede fumar solo nicotina, porque no nos venden un tabaco puro, ni los que vienen en bolsitas que van como si fuese tabaco más natural, en realidad tampoco lo es. Tiene lo mismo. Sí que nos ahorramos algunas cosas del filtro, como la pintura y así, pero vamos, que es un estudio muy incompleto. Necesitaría muchas cosas y no van a hacer un tabaco especial para la gente que no puede fumar. Por tanto, que no es bueno y punto. Otro estudio que se hizo en Suecia, se juntó a 728 personas fumadoras. Vale, aquí se vio que estaban diagnosticadas de, lo diré, de esclerosis múltiple remitente recurrente. Vale, y en los que siguieron fumando se vio que pasaban a secundaria progresiva a los 48 años frente a los 56 de las personas que habían dejado de fumar. Vale, estamos hablando de 8 años. De evolución a peor por fumar que de no fumar. O sea, 8 años de menor calidad de vida. Vale, y otro estudio que este se hizo con 895 personas. Lo que hicieron fue dividir a las personas en 4 grupos. Que ahí os pongo los fumadores, que eran las que han fumado en algún momento de su vida, aunque lo hayan dejado. Luego estaban los fumadores activos, que son los que están fumando actualmente. Los esfumadores, que eran los que habían dejado de fumar. Y los no fumadores, que eran los que han dejado, o los que no han fumado en su vida. Vale, y entre estos, ¿qué resultado sacamos? Pues lo siguiente, que los fumadores tienen una evolución muchísimo peor y acumulan mucha más discapacidad en un periodo mucho más corto que los no fumadores. Vale, nos tenemos que meter en la cabeza que si fumamos vamos a tener una discapacidad mayor que si no fumamos. Entonces, dejar de fumar tiene un efecto muy beneficioso para la enfermedad. Por lo que os he dicho, que el grupo de no fumadores presenta mucha menos discapacidad que el de fumadores. ¿Por qué pasa esto? Pues no se sabe. Pero se llega a la conclusión final de que aumenta el riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple. Y una vez establecida esta, tiene peor evolución en fumadores que en no fumadores. Al final, fumar es un factor de riesgo en el que podemos influir. Vale, la esclerosis tiene factores de riesgo sobre los que no podemos actuar. Sin embargo, sobre el tabaco podemos atacar. Entonces, lo que habría que hacer sería dejar de fumar. Ser conscientes de que nos hace daño y que tenemos que dejarlo. Vale. Vamos a hablar de los riesgos de fumar con esclerosis múltiple. Vale, el origen o la evolución de la enfermedad es desconocido, pero se conocen dos factores de riesgo que provocan el desarrollo. Tenemos uno genético, que es que personas con casos de esclerosis múltiple en la familia son más propensos a ser diagnosticados de esclerosis múltiple. Ahí no podemos incidir. Es lo que nos toca genéticamente. Y luego están los factores externos o ambientales, como es el tabaco. Y aquí, pues, sí podemos atacar. Vale, el tabaco acelera el avance de la enfermedad un 4,7 más. Vale, y además reduce la efectividad de los tratamientos. Es un poco irónico tratarse ciertas cosas con un medicamento y luego fumar, que te lo puede anular el efecto del medicamento. Vale, hay que ser consciente de esto. Y vuelvo a decir que los fumadores con esclerosis múltiple tienen mayores niveles de discapacidad que los que no han fumado nunca. Y en la resonancia magnética se ve ese nivel de atrofia cerebral aumentado. Vale, según el tipo de esclerosis múltiple, el tabaco puede afectar de forma diferente. En la primaria progresiva no muestra demasiados campos, o sea, demasiado cambios. Vale, sin embargo, en la remitente recurrente, como os he hablado en el estudio anterior, se acelera el proceso de secundaria progresiva porque tiene un efecto inflamatorio en el sistema nervioso. Bueno, aquí os pongo un poquito los beneficios que serían dejando de fumar. A los 20 minutos de dejar de fumar, la frecuencia cardíaca disminuye y la tensión arterial también. Es decir, cada vez que fumamos, estamos exponiendo a nuestro corazón a un exceso. Entonces tiene que latir más fuerte y tiene que bombear la sangre con más fuerza, lo cual hace también que nos suba la tensión arterial. Y el corazón, esto es como gastarle horas al corazón. El corazón tiene una vida y si fumamos, pues se la vamos quitando. Tras 12 horas de fumar, ya se nos han normalizado los niveles de monóxido de carbono. De la semana 2, o sea, después de 15 días hasta 3 meses sin fumar, ya nos ha mejorado la circulación y la función pulmonar. El pulmón cada vez funciona menos como debería. Es decir, es como un globo. Tenéis que imaginar que el pulmón es un globo. Entonces lo que le estamos limitando es la capacidad de expandirse. Los fumadores tienen como una respiración mucho más superficial. Entonces no hacemos que ese globo se hinche y se deshinche como corresponde. Tenemos que hacer inhalaciones profundas para hinchar el pulmón del todo. Lo usamos como superficialmente. Entonces cuando tiene que responder, no responde. Y nos cuesta más expulsar secreciones, tenemos más bronquitis, riesgo de neumonía. A ver, desde el primer mes hasta el mes 9, nos baja también la tos. Esa tos mañanera con esputo, pues va cediendo. Y también la dificultad para respirar. Por lo que os he hablado antes, pues cada vez se nota menos, cada vez utilizas más el pulmón en toda su capacidad. Es muy común en fumadores la disnea. No es la fatiga que tenemos en la esclerosis múltiple, pero sí ese cansancio de que como que notas que te falta el aire. Pues esto va desapareciendo también. Al mínimo esfuerzo, un fumador potente, pues se cansa. Se cansa y le falta el aliento a la hora de hablar. Esto va disminuyendo. Al año de fumar el último cigarrillo, disminuye el riesgo de cardiopatía, de enfermedades del corazón, un 50%. Y cinco años después, el riesgo de ACV se iguala al de los no fumadores. O sea, el de cinco años de haber dejado de fumar, ya tienes el mismo riesgo de sufrir un ACV, que es un accidente cerebrovascular, un ictus, por ejemplo. Ya estás igual que si no hubieras fumado en toda tu vida. Si no, pues tienes más riesgo. En diez años, disminuye el 50%, en un 50% el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Y bueno, pues también el de boca, el de garganta, esófago, vejiga, páncreas. El tabaco afecta a todo el organismo. En 15 años, el riesgo de cardiopatía se vuelve con los niveles de un no fumador. Así que, viendo los beneficios, os animo. Vale. Aparte de lo que hemos hablado, pues os comento un poquito en todos los sistemas de nuestro organismo que afecta el tabaco negativamente. Tenemos problemas cardiovasculares y circulatorios. Lo que hemos hablado antes, le hacemos al corazón trabajar mucho más porque aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón va mucho más rápido, tiene que bombear, pues en menos tiempo, mucha sangre y nos hace subir la tensión. El riesgo de tensión, bueno, todas las cardiopatías, al final el corazón se va deteriorando, no funcionan las válvulas y bueno, no voy a entrar en esto. Pero tenemos mucho riesgo de tener más úlceras vasculares, que son por circulación, varices, aparte los fumadores cicatrizan más lentamente, entonces a nada que tengamos una heridita, pues una cosa que se resolvería muy sencillamente, siendo fumador, cuesta bastante más. Vale, pulmonares, lo que hemos dicho, el pulmón, pues aparte que se va, pues imaginaros un globo que lo untáis de cola, pues se queda duro, entonces ya ni se recoge ni expande como debería. Tumores y cáncer, pues los que hemos hablado, por casi todo el organismo puede provocar cáncer, pero pues empezando desde la boca, la lengua, la garganta, el esófago, también puede haber cáncer de páncreas, de vejiga, bueno, muchos tipos de cáncer y tumores. Si fumamos en el embarazo, pues las malformaciones fetales. Aquí se suele llevar mejor el dejar de fumar, no sé si es porque se hace por otra persona o cuál es la causa, pero todos cuando nos dicen que hay que dejar de fumar porque si no el niño te puede salir un poco raro, pues enseguida se ataca por ahí, pero bueno, a veces hay que hacer las cosas por nosotros mismos también, no por los demás. Vale, tenemos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que es la que no es insulino dependiente, es la que va con pastillas, pero bueno, luego la diabetes a su vez genera, pues también cardiopatías y otro tipo de patologías crónicas. Podemos tener problemas oculares como una degeneración macular, puede provocar infertilidad, impotencia, la infertilidad, pues bueno, a alguno le dará igual, pero la impotencia seguramente no y llega un momento que puede ser que el trasto no funcione. Los dientes y las encías, pues que voy a hablar, se decoloran el esmante de los dientes, se van quedando amarillos, encima las encías se inflaman, se retraen, el tabaco, la nicotina es muy común que se quede entre el diente y la encía, por tanto, nos hace nos hace tener gengibitis y muchos problemas en la boca que al final nos van a dificultar también la devolución porque si no podemos masticar bien, pues al final va todo junto. Entonces, pues eso, que dejar de fumar es muy aconsejable y yo lo pondría como parte del tratamiento, tendríamos que entenderlo como parte del tratamiento, igual que me tengo que pinchar esto, poner este medicamento o tomar esta pastilla, tengo que dejar de fumar. Vale, y para esto tiene Osakidecha programas y se dirige uno al médico de cabecera, le explica que quiere dejar de fumar y enseguida te meten en un programa en el que sea más adecuado para cada persona. Entonces, ahora os comento un poquito los programas que tiene Osakidecha, que hay varios tipos. Tenemos consultas individuales que te tratan a ti solito, puede ser telefónica o presencial. Luego hay consultas grupales que ahora mismo son online por todo este tema del COVID, pero ya se están planteando volver a hacer las presenciales. Al final, las sesiones en grupo siempre ayudan más porque ves a otra persona en tu misma situación y al final, apoyándote en otra persona, pues llevamos las cosas mejor. Puede haber que sea un tratamiento mixto a través de la aplicación vive sin tabaco y se hacen visitas presenciales y telefónicas. En la página de Osakidecha, en consejo sanitario deshabituaciones, también tenéis información, ¿vale? De cómo podéis o por vuestra cuenta o con ayuda. Y en la web de Osakidecha, os he puesto ahí el guión de que hay que seguir, web Osakidecha, se le da menú, osas una escola, cuida tu salud, se ve todo muy claro, ¿eh? Prevención del tabaquismo, información sobre tratamiento y eso es un teléfono de ayuda que tiene 24 horas de atención por si te da el apechusque de madrugada y necesitas ayuda, pues que sepáis que al final ponen una ayuda 24 horas. Os animo a intentarlo. Vale, y ahora os voy a dar pues 10 consejos para dejarlo, ¿vale? En la fase 1, de la fase 1 a la fase 4 es una fase de preparación y de la 5 a la 10 es una fase ya de acción. Es decir, de la 1 a la 4 me estoy planteando dejar de fumar, me estoy autoconvenciendo para dejarlo y luego a partir de la 5 ya lo he dejado y os doy ahí los gestos a seguir, las pautas a seguir. Vale, lo principal es querer dejar de fumar porque el que no quiera va a ser difícil que lo deje pero os hay que autoconvencerse de lo malo que es y de que es algo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo mismo que no podemos ir a 200 por la carretera porque tenemos un riesgo de darnos un piñazo y perder la vida, pues lo mismo, solo que esto no nos va a hacer perder la vida en el momento, nos va a hacer tener enfermedades crónicas, dolorosas y pues lo que os he dicho antes y disminuir la calidad de vida al final. Vale, lo principal es poner una fecha para fumarte el último cigarro. Estamos a 3 de marzo y yo digo que el día 25 me voy a fumar el último cigarro, me voy a autoconvencer. Entonces, lo tengo que marcar en el calendario, pero bien grande y luego tengo que hacer una lista de razones de por qué fumo y por qué quiero dejar de fumar. Tendremos, dejándolo de fumar, tendremos más energía, mejor aspecto, mejor circulación, menos probabilidad de ataque al corazón y cáncer y sobre todo mejor economía que eso últimamente pues a veces es como una razón muy importante para dejar esto porque a veces hay la gente que fuma no tiene recursos para fumar y se quita otras cosas para el tabaco y no puede ser. Vale, otro, después de que hemos elegido la fecha para dejar de fumar y nos lo hemos anotado, lo que vamos a hacer es comunicar la decisión en el entorno. Necesitamos un compromiso público, buscar apoyos en nuestro entorno ya sea familiar, laboral o social para aumentar la motivación y evitar las recaídas. Vale, el listado de motivos que hemos hecho antes lo tenemos que poner por lugares visibles de la casa para leerlos varias veces, para autoconvencernos de que lo vamos a hacer y esto lo hacemos hasta el día que hemos elegido, ese día quitamos y luego hay que identificar esas situaciones en las que son de riesgo, las que os he hablado antes pues que igual con el cafecito del descanso del trabajo o cuando salimos a tomar algo con amigos o al hablar por teléfono pues esto hay que buscar alternativas, ¿vale? Es muy común fumar después de comer, pues si nos lavamos los dientes justo después de comer antes del cigarro luego nos vas a ver mal, entonces no lo vas a disfrutar, probablemente ni te lo fumes entero. tras el café, el café y el alcohol es que están como súper relacionados con el tabaco, es como que el cerebro entiende un café y ya está pensando en el cigarro, pues entonces habrá que cambiar la bebida y cambiar a té o a otra cosa. Vale, esto era la fase de preparación y ahora estamos en la fase de acción, ¿vale? tenemos que hacer un cambio de rutinas, es lo que os hablaba antes, la mitad del tabaco que se fuma a lo largo del día son o socialmente o porque automáticamente, vamos, no esperamos a decir tengo ganas de fumar y fumo, directamente fumo, porque siempre fumo cuando salgo del trabajo o porque siempre fumo esperando al autobús, entonces eso tenemos que cambiar las rutinas, por eso, por eso, para engañar a la adicción, ¿vale? se puede uno levantar a otra hora, desayunar en otro lugar, de la casa y evitar los momentos de más riesgos aplicando la alternativa, como os he dicho antes, buscar una alternativa, perdón, hay que beber mucha agua y zumos naturales, ¿vale? un picoteo, pues las frutas y verduras calman mucho las ganas de fumar, es importante repartir la alimentación en cinco comidas al día y evitar el alcohol y el café porque os he dicho antes que es que el cerebro los asocia directamente al tabaco, los alimentos ricos en vitamina C y D disminuyen mucho la ansiedad de querer fumar, ¿vale? alimentos ricos en vitamina B tenemos los plátanos, las legumbres, las nueces, almendras, cereales y en vitamina C pues frutas cítricas, pimientos rojos, brócoli, fresas, melón, tomates, ¿vale? esto si se busca se encuentra todos los alimentos que tienen, vitamina B y C disminuyen la ansiedad que provoca el dejar de fumar. Luego hay que hacer ejercicio, también como alternativa, si no haces pues empiezas a hacerlo y de esta manera pues estás gastando sobre todo un tiempo en el que no vas a estar fumando. Eso sí, pues una actividad física adaptada a las posibilidades de cada uno, ya sea asumir escaleras, caminar, que esto también pues nos va a ayudar al control de peso, nos va a aumentar una energía y nos va a dar una mejor respiración porque la función pulmonar con el deporte pues bueno, con el ejercicio que no es deporte mejora bastante. Vale, luego también tenemos técnicas de relajación, ¿vale? Tengo unas ganas de fumar horribles, entonces ¿qué puedo hacer? La respiración abdominal ya no solo para cuando me apetece fumar, ¿eh? Cuando tengo un momento así como muy angustioso o de estrés, vale, me tengo que sentar o tumbar, me pongo las manos en el vientre, respiro por la nariz y llevo el aire al abdomen. Veo como mis manos se levantan, retengo un poquito el aire y lo expulso lentamente y vuelvo a ver las manos bajar. La respiración abdominal es muy es muy acertada pero para cualquier tipo de estrés, para cualquier situación que nos produzca un estrés. El tratamiento farmacológico pues también existe para la abstinencia, para el que no aguante ni con técnicas ni con actividades alternativas, pues tenemos chicles, parches, comprimidos, esto todo nos lo puede recetar Osakidecha y en 2020 aprobaron la financiación de los fármacos más utilizados para la deshabituación que se llaman Bareniclina y Bupropion que está muy bien porque mucho dejar de fumar, dejar de fumar pero estos medicamentos costaban un montón de dinero entonces había gente que no se los podía costear bueno, o que prefería costeárselos en tabaco también pero bueno, a partir de ahora están subvencionados por Osakidecha así que ya no hay, ya casi casi no hay excusas ¿vale? y tenemos que evitar las recaídas entonces cuando nos cuando nos vengan las ganas tenemos que mirar esa lista que hicimos de por qué dejamos de fumar ¿vale? y recordar esos motivos luego también es una técnica recompensarse por los por los logros pues darte un caprichito un dulcecito un lo que para cada uno sea un capricho hay que mantenerse entretenido cuanto más aburrido está uno más va a fumar entonces buscar actividades y distraerte no comprar tabaco y que no te den y si te dan rechazarlo eso es súper importante o sea no tener tabaco porque si tienes tabaco vas a fumar entonces principal no comprar y el ese deseo que tenemos de fumar que parece que si no fumamos nos va a dar algo eso es pasajero entonces tenemos que o utilizar la técnica de relajación que os he dicho antes mirar el reloj esperar a que pase un minuto y el deseo poco a poco va desapareciendo vale cuanto cuanto más hagamos esto menos intenso va a ser esas ganas o esa ansiedad que nos da para para fumar y va a ser menos nos va a pasar menos veces al día también entonces pues lo dicho que tenemos que hacer dejar de estar ataos al tabaco y decir stop que es muy difícil pero es posible así que para lo que necesitéis yo aquí estoy y os ayudaré en la medida de lo posible muy bien muchas gracias Leire no sé si hay alguna pregunta de alguna persona que nos está escuchando si no bueno pues como dice Leire si alguna si alguna persona se atreve a a dar el paso desde Ademby le ayudamos y le animamos y Leire está aquí para bueno pues para ayudaros y acompañaros en el en el difícil camino pero muy satisfactorio del dejar de fumar y una preguntita y aquí un segundito por favor nada nos dan las gracias y bueno pues que sepáis que en Ademby estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis y que también estos webinars se hacen con temas que interesan a las personas así que cualquier cosa que tengáis interés decirnosla por favor y pondremos los medios para crear una sesión de este tipo muchas gracias y hasta la próxima gracias